Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal Yo soy Lili y hoy les traigo una colaboración de perfumes para empezar a utilizar en otoño Ya hemos dado la bienvenida al otoño y ya pues comienzan a cambiar las temperaturas Bueno, aquí todavía tengo que decir que hace muchísimo calor Pero ya podemos utilizar otro tipo de perfumes, otro tipo de fragancias que apetecen más con este clima Es un top de 5 perfumes favoritos infaltables para comenzar el otoño Y vengo con el canal de Dolly B de Aprendiz Perfumística y el canal de Tamara en Las Cosas de Tamarita Les dejaré los enlaces para que vayan a ver sus vídeos y les den muchísimo cariño de mi parte En esta ocasión yo he querido sacar 5 perfumes Dos de ellos que son perfumes relativamente económicos Dos perfumes de diseñador y un perfume de la colección privada de Van Cleef & Arpels Para que puedan tener un poquito de variedad y haya pues para todos los gustos Comenzamos con un perfume que realmente no lo he podido utilizar bien Porque me llegó en primavera y en verano y eso pues es un perfume ambarado Como que no me apetece, se me hace más pesado Y es que es un perfume que cuando lo probé no tenía mucha esperanza en él La verdad, no sé, es verdad que la casa de Grès Este perfume, perdón que no dije el nombre Llama Eta de Grès Y es de la casa Grès Es una firma que antiguamente era pues bastante más cara Ahora la verdad es que es muchísimo más económica Por lo menos aquí en este país Tiene muy buenos perfumes El más famoso es el famoso Cabotine El de la botella verde Sacó esta colección privada Que se compone de tres perfumes que yo sepa Creo que no hay más Que sería el Eta de Grès Fruit de la Creativity Y Extreme Pure Té La verdad que los tres son de muy buena calidad Uno este es como más frutal, fresquito Y el otro es una rosa más potente Un perfume más profundo Con más personalidad Y lo que me sorprendió es Pues que se sienten perfumes de una calidad bastante buena En mí tuvieron buena duración Pero claro, los probé en un clima de calor Que no es lo mismo que en un clima más otoñal Entonces quiero probar bien la duración, etcétera Me gustó muchísimo Cuando lo probé es una fragancia que además me recordó así lejanamente Pero se me da un aire con el perfume de ámbar De la Maison de Francis Courjan Y es que lo huele y para nada Crees que es un perfume de estos así tan económicos Ahora he visto los precios rondan sobre los 20 euros Pero cuando yo los compré había una promoción Tenían el 25% Y creo que me costaron como unos 13 euros cada uno Y son 100 mililitros Vienen en estas cajitas de aquí Así que la presentación viene muy bien Y bueno, vamos al grano ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un perfume unisex Tiene una salida de romero, violeta y bergamota Que se sienten además muy bien La bergamota no es muy cítrica ni muy punzante Está muy bien mezclada Pero en su fase media lleva canela, rosa, rosa de damasco Y en su secado lleva ámbar, ládano y patchouli Este perfume a pesar de la rosa Lo que predomina es la resina El ámbar, el ámbar, el ládano con mucha canela Y la salida sí que es en la que sientes un poquito el romero La violeta, eso pues pasa muy rápido Enseguida se va a las notas medias y a las notas de fondo Y es eso Un ámbar dulce Fuerte Bastante resinoso Con mucha canela Patchouli muy muy suave Para darle yo creo un poquito de fuerza al perfume Me pareció muy curioso Me gustó mucho Es un perfume que viste Para ocasiones formales va perfecto No lo veo así como para diario Así en planes por Lo veo más como elegante Y pues me ha gustado mucho Me sorprendió bastante Me llegué una grata sorpresa cuando lo olí Porque estaba buscando así Para tener un par de perfumes diferentes de ámbar Y en esta búsqueda La verdad me llevé una gran sorpresa Porque no me esperaba encontrar este perfumazo También un perfume que sacó Sara este verano Que yo me quedé como diciendo En verano sacan esto Porque fue como muy Me pareció muy potente Para nada un perfume para usarlo en los días de calor De hecho creo que los retiraron Y ahora los volvieron a relanzar Y sacó una colección muy bonita La mayoría son Inspiraciones de otros perfumes También conocidos Y este fue mi favorito de entrada Porque no me recuerda exactamente a ninguno Y tiene una nota de incienso que me encantó Es un perfume como ahumado Muy rico Que después termina endulzando Y es el Bohemian Oud Este perfume Bohemian Oud Tiene una duración en mi piel bastante amplia Y unas notas muy ricas Sale con vaina de cacao Vaina de cacao, vainilla Incienso, pimienta negra, madera de oud, cuero y siempre viva Así que esto es una bomba La salida es Pimienta negra Con incienso Es un incienso natural Del tipo Algo eclesiástico Que se siente Y le aporta al perfume Un toque ahumado Lo comparan con By the Fireplace de réplica Para mi by the Fireplace Es otro toque de ahumado Completamente diferente Otro tipo de dulzor Es humo Prácticamente Este no Este es Incienso Entonces Para mi la verdad es que Prácticamente no se parecen Vamos Los pones en piel con piel Y a mi no se me parecen Entonces tienes la salida Del cacao, pimienta, incienso Y ya después Según va secando El incienso Baja un poquito más Sale más la vainilla El hud El cuero Y vamos que tiene Un perfumazo Unisex Con mucha personalidad Elegante No es el típico perfume Delicado No Es un perfume Que tiene presencia Es un perfume para quien le gusten Este tipo de notas No es un perfume para todos los gustos Seguimos con otro perfume Que es lanzamiento De este verano Del 2022 Y es el Alien Gades Intense Es verdad que Me gustó más que el Alien Gades Aunque ya lo que es la casa Mugler Vamos a olvidarnos Y vamos a centrarnos En lo que tenemos ahora Y bueno pues Este perfume Me gustó Pero no lo vi como para verano En verano Me agobiaba un poco Y sí que tengo Muchas ganas De empezar a utilizarlo Este otoño Me pareció una mezcla Bonita Porque El anterior Pues huele mucho Como a solar Es muy Mucho coco Este pues Aparte de llevar el coco Y bergamota En la salida Lleva también jazmín Té de jazmín Lo que pues Hace un poquito Que recorre un Pueblín El ADN De los Alien Y de nota De fondo Lleva Benjui Vainilla Y madera De cachemira La madera De cachemira Me encanta Porque le da Un fondo amaderado Muy suave Muy noble Y bueno También es bastante Avainillado Realmente Es un perfume En el que destaca La vainilla Bueno La salida Es jazmín A jazmín Con coco Un jazmín Suave No es un jazmín Chirriante Es un jazmín Muy suave Con un coco También suave No es el típico Coco Solar O de bloqueador Es como más elegante Fresquito Y pues según Seca el perfume Si que se va sintiendo Como más Avaderado Más avainillado Coge otro color Otra fuerza Y no sé Me gustó Lo que vi Y quiero probarlo En esta estación A ver Que tal Porque además Me duró Bastante en piel Creo que puede ser Uno de los perfumes Que utilice Bastante Para todos los días Seguimos Con el perfume Jazz Rock De Sadik & Voltaire Bueno Este perfume Pues me pasó Un poco Como con Este Este lo cogí En primavera Y este a finales Del invierno Que pasa Que yo no soy De perfumes Tan dulces Tan dulces Y menos Si tienen Fuerza Para mí Este perfume Pues tiene bastante Fuerza Y aparte Es bastante dulce Si conoces La versión normal This is here Tiene un leve Parecido Pero aquí No tenemos La castaña Se me hace Más Elegante Más De mujerona La vainilla De aquí Es similar Pero Al no tener Ese toque De la castaña Queda Como más limpio Se siente Como más limpio Aquí tenemos Vainilla Notas amaderadas Nardo Pachuli Y jazmín El pachuli Aquí Pues Pasa Más o menos Desapercibido Y vamos Es más que nada Un perfume De vainilla Con nardo Y madera Es un perfume Que se mantiene lineal Que proyecta bastante Dura bastante Y es bastante Dulcito O sea Para las chicas A las que les gusten Los perfumes Dulces Lo siento Muy Goloso Acogedor Romántico Yo creo que sería Ideal Pues para Una cita Una tarde Especial Creo que Tarde o noche El perfume Puede ir Súper bien Y bueno Esta sería Mi cuarta Opción Y terminamos Con mi opción Número 5 Mi opción Número 5 También fue Un poco Como los anteriores Son perfumes Que he comprado Fuera de estación Y no los he podido Utilizar Este perfume Fue Tuve Una muestrita Que me mandaron De una perfumería Me encantó Y la verdad Que lo conseguí Por muy buen precio Y es el Voice Doré De la casa De Van Cleef Y me encantó O sea Este perfume A mí Me enamoró Este perfume Para mí Fue Amor a primer olfato Porque es un perfume Que a pesar de ser También vainilla Abatón Camadera Tiene una salida De pimienta negra Con notas minerales Que es como algo Diferente Especial Tiene un punto También Del perfume Atalcado Que no sé exactamente Qué nota Se la estará dando Es también Un perfume Unisex Y su perfumista De Fabrice Pellegrin Y sus notas Como dije antes El salida Pimienta negra Notas minerales En sus notas medias Lleva vainilla Tabaco Almendra Y cedro De todas esas notas La que más va a destacar Es la almendra El tabaco Es un tabaco dulce Muy suave Y está muy bien mezclado Pulsor también Cremosito De la batonca La madera de teca Que es como Le da un olorcito Suave Como a cuero Y almizcle Es un perfume Que a pesar De esta composición Que puede parecer Como demasiado Por el tabaco Por las maderas Por la pimienta Pues realmente Está súper bien nivelado Es un perfume Suave Que tú te lo notas Que tiene personalidad Diferente Y no sé A mí me Me gusta mucho Me aporta Como tranquilidad Ese toque almendrado Que tiene Me encanta Este perfume Para mí Lo quiero usar Bastante Es más para diario Este no lo veo yo Es verdad que es elegante Pero Por la duración Y la proyección Que ya sabemos Que esta marca A pesar de tener Muy buenas fragancias En duración Y en proyección La mayoría Son como Regulares Pero Se lo perdonamos Porque la verdad Es que huele muy bien Pues sí Lo veo como más Para diario Formal Es una pasada A mí me encanta Esta vainilla De Van Cleef Y aquí viene Con almendras Atalcadita Ese toque De tabaco Dulce Suave Y después Esas maderitas Queda espectacular Así que Súper recomendable Y bueno Pues estos serían Mis top de 5 perfumes Que estoy deseando Empezar a utilizar Este otoño Espero que estén Todos muy bien Les recuerdo Que esto es una colaboración Con el canal De Tamara Y Dolly Les mando Un abrazo Súper fuerte A las dos de aquí Y les invito A que pasen A verla Les dejo también Mis redes sociales En la cajita De información Para que pasen Y se suscriban Si les ha gustado Regálenme un like Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chao Chao